vamos a gozarnos, amén. El libro de hechos, yo escucho todos los anuncios que si se nos avecinan cosas hermosas, se alegra por eso, la iglesia, bueno digo yo las mujeres deben estar brincando de alegría, o no hermanas, amén, gracias señor que escuchen mi oración, padre quiero, pues ahí está, el libro de hechos capítulo ocho versículo nueve, hoy vamos a estar hablando acerca del tema conociendo el corazón de Simón conociendo el corazón de Simón o en pocas palabras, conociendo tu corazón, el libro de hechos el capítulo ocho y versículo cuatro hasta el trece, vamos a leer, capítulo ocho, versículo cuatro y hasta el trece, si está ahí me dice amén, amado hermano miren lo que dice la palabra, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, el cinco por favor usted ahí está, les predicaba a Cristo, el versículo seis, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, ustedes el siete bien, el versículo nueve, vamos a leer todos juntos, del nueve al trece, vamos a leer todos juntos, usted me sigue, dice pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, y luego dice el diez, este oían que hermanos, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, el se dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, el tres de todos juntos, fuerte, también creyó Simón, mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, hacían, estaba atónito, padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Dios mío, gracias, porque ya nos has empezado a hablar desde que inició el servicio, a través de estos ministros de alabanza, y ahora, vamos, señora, a escuchar tu palabra, amén, y amén, tome su lugar, en esta tarde, vamos a hablar acerca del tema de conociendo el corazón de Simón, hermano, en el capítulo uno, perdón, capítulo ocho, el versículo uno, donde iniciamos, usted ve que hay una, una persecución a la iglesia primitiva, ¿verdad? Usted ve ahí claramente, dice que la iglesia se esparció, ahora, se esparció, porque estaba una persecución, y fíjese qué lindo, que el Señor lo movió, porque Dios lo permitió, y que cuando, y los que se esparcieron, no se fueron de vacaciones, los que se esparcieron por la causa de la persecución, dice que iban anunciando el evangelio del Señor a su nombre, es que cuando pasa algo en nuestra vida, hermano, es que algo Dios quiere enseñarnos, hermano y hermana, la persecución de la iglesia, que estaba aquí, quizás Satanás pensó y dijo, voy a esparcirlo, le voy a meter miedo, le voy a meter el temor, para que no predique, porque mire, la iglesia estaba predicando a su madre, era una iglesia poderosa, era una iglesia que no le tenía miedo, hermano, a los demonios, si usted lo ve ahí, ¿verdad? Dice que estos hombres oraban por los enfermos, y los enfermos se sanaban a su nombre, oraban por los endemoniados, y los endemoniados eran libres, amén, por eso es que Satanás dijo, oye, lo que voy a hacer yo, lo voy a meter presión, para que, este, dejen de predicar, no, al contrario, ellos, se esparcieron, pero iban predicando, dicen la palabra de Dios, alabados del Señor, por la situación que estemos atravesando, incluso en este tiempo, de esta enfermedad, la iglesia, hermano, si, este, entró en un momento, se cerró, pero en su casa, usted alababa al Señor, amén, 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 oye, no había servicio, pero yo leía la Biblia, ¿sí o no? orar en mi casa, ok, ya se abrió, pasó, pero hoy me sigo congregando, el diablo no me va a pagar, a su nombre, porque dice, los que fueron esparcidos, iban por todas partes, fíjese, anunciando el evangelio, ahora, ¿cuál fue el resultado final? era que la gloria de Dios, se manifestó en la vida de los que iban predicando el bendito evangelio, a su nombre, mire, en Hechos capítulo 5, ahí donde leímos a un poquito, habla de un hombre llamado Felipe, ahí dice, que se fue a donde a predicar, a los samaritanos, mire, amado hermano, y amada hermana, Felipe, fue perseguido, pero él no se encerró, si algo tenemos ahora, el ser humano, fíjese, viene una prueba, se encierra, le pega ganas de depresión, ganas de llorar, gana, le pega un estrés terrible, hermano, no es para quedarnos encerrada, ni encerrados, es que si está pasando una prueba, le diga, Señor, gracias, lea la Biblia, así diga, como los que fueron perseguidos, pero fueron esparcidos, pero iban predicando tu palabra, la iglesia no debe estar callada, hermano, la iglesia debe seguir avanzando, debe seguir predicando, debe decirle a los dios afuera, que Cristo murió, y que Cristo los quiere perdonar, aleluya, mire, hermano, en este tiempo, necesitamos evangelistas, como Felipe, a su nombre, de veras, evangelista, es aquel que predica la palabra de Dios, no por dinero, amén, no porque me van a dar una ofrenda, no porque, si hay mucha gente, me va a ir bien, no, el evangelista que Dios llama, lo hace con gente y sin gente, porque sabe que no depende de una ofrenda, depende de la provisión del cielo, ¿me está entendiendo? Oye, yo vengo a la iglesia, ¿por qué? No estoy trabajando, estoy atribulado, pero yo no dependo de un cierto trabajo, yo dependo de quien da el trabajo, de ahí arriba, aleluya, Felipe dice, hermano, que les predicaba Cristo, amén, les predicaba a los amaritanos, y le empezó a predicar, y le empezó a hablar, lea el versículo 6, si es tan amable, perdón, el 6, si, mire, mire lo que dice, el 6, y la gente, dice, unánime, me explicaba atentamente las cosas que decía Felipe, y viendo las señales que hacía, fíjense, yo, yo me imagino, que señales hacía Felipe, claro, Felipe era, es el instrumento de Dios, Dios en Felipe a su nombre, por eso le digo, mire, hoy necesitamos evangelistas, pero, que es, evangelistas que tengan amor por predicar la palabra, hermanos, amén, no nada más que tengan el nombre, no nada más que digan, soy evangelista internacional, y, 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 olvídese, a ver, que un evangelista no puede, no puede liberar ni a un endemonio, a su nombre, y dices que, y dice que estos hombres, hermano, estos hombres, iban predicando, y sanando, y liberando a su nombre, mire, que impresionante, fíjense, me impacta un día, me, me platicó un hombre de Dios, cuando era miembro de la iglesia, bueno, soy miembro de la iglesia, pero, oyente a la iglesia central, donde yo estaba antes, este, a, a, como miembro, ¿verdad? Hoy, pues, Dios me ha llamado el pastorado, seguimos ahí siendo miembros, me decía acerca de, él decía, que, que, los discípulos, estaba predicando de las maravillas, que Dios hacía en ellos, amén, dice que, en una ocasión, cuando él estaba joven, fueron a orar por un endemoniado, y, y sabe que lo, que el demonio, cuando usted va a orar por un endemoniado, una endemoniada, sabe que quiere atemorizarte, sabe eso, ¿verdad? Te quiere atemorizar, te quiere, uno va bien, bien con ganas, y bien, listo, y luego el demonio, porque ellos hablan, ¿sabes usted eso? Ellos hablan, dice que, que iba un muchacho, un pastor, recién casado, ya, bueno, ya tenía sus meses de casado, y dice que, entraron al cuarto donde estaba la, la muchacha, poseída, y dice que le habló, fíjese, les habló a los dos, uno, el que iba a orar, fíjese, por eso le digo, Satanás, de repente, va a querer atemorizarte, pero usted tiene el poder de Dios, amén, usted tiene a Dios en su vida, ¿por qué tener miedo? Ahora, si no anda bien, pues hay que arreglarse, sí o no, si no anda bien, no, así andré atreviendo a, a poner manos, y, y diablo, aquí te tengo, porque te va a dar una buena arrastrada, de esas arrastradas que nunca se le va a olvidar, su nombre, por eso es que le dije, el diablo, entonces, es astuto, sus demonios, y quiere, quiere atemorizar a la iglesia, quiere atemorizar a alguien cuando está haciendo la obra, entonces dice que, que el muchacho, un hombre íntegro delante de Dios, fue y le puso manos en el nombre de Jesús, mire, el demonio dice que le habló, le dijo, ¿cómo me vas a poner manos, si, si con la que estás ahorita no es tu mujer? Mire, que terrible, ¿verdad? Pero el muchacho que, cuando uno anda íntegro, tiene palabras para decirle, mentiroso, la que está ahorita con ella, me casé, ahí mire, si él hubiera sido un temeroso, y lo, y la gente puede decir, oh, si es cierto, no, el demonio estaba mintiendo, el muchacho se había casado, con la que estaba, era su esposa, por eso le digo, hay que, los apóstoles, los discípulos, que fueron esparcidos, ¿cómo iban? Predicando con maravillas, y yo creo que la iglesia ahora debe de predicar así a su nombre, no le vamos a tener miedo a un demonio, hermano, ellos no deben de tener miedo, amén, ahora es como le digo, si habla, aquel, 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 aquel muchacho, lo que lo quiso atomerizar, pero como él, le habló la palabra, andaba íntegro, que el demonio quedó envergonzado y salió, la muchacha fue libre, mire, por eso le digo, usted y yo, tenemos ese poder, amén o no amén, le pregunto iglesia, ¿tiene ese poder, amén, amén o no amén, claro, usted y yo lo tengo, usted tiene ese poder, usted puede orar por un enfermo, el enfermo se puede sanar, amén, mire lo que dice el 6, dice, y la gente inánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus, mire hermano, inmundos, que dice ahí, salían estos dando grandes voces, y muchos, y mire, ahí quiero ser un, 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 me voy a parar ahí, dice que salían dando, ¿qué? voces, hermano, por eso le digo, ahora, Felipe, necesitamos esos evangelistas, hermano, usted y yo somos evangelistas del reino celestial, porque el señor nos llamó a predicar, amén, amén o no amén, hermano, usted haga la obra de evangelista en su trabajo, predique a Cristo, mire, te invito a la iglesia, vamos ahí, el señor te va a hablar, mira, está en la calle, mire, a la tienda, mire que está un folletito, te invito a la iglesia, alfa y omega, no que las iglesias, porque lo que le dicen, a las iglesias van los hipócritas, sí vamos para cambiar, mejor, prefiero ir y cambiar y no quedarme y seguir siendo hipócrita. alguien está aquí, el diablo va a querer atemorizarte, para que vas a la iglesia, nunca cambia, quiero ir porque estoy en el proceso de cambiar su nombre, y dice que aquí que paralíticos y cojos eran sanados, eran sanados, el versículo 8 dice, así que había que gran gozo en aquella ciudad de samaria, había gran gozo hermano, porque había gran gozo, porque estaba, se estaban llevando a cabo milagros, liberaciones, el evangelio estaba llegando, y cuál fue el principio, la persecución, hermano, yo quiero y siento a través de la palabra, me he dado cuenta, que cuando la iglesia es perseguida, o cuando un cristiano pasa pruebas, es que Dios algo nos está enseñando, y algo hermoso viene a su nombre, hermanos, hermano y hermana, algo hermoso viene para nosotros, ¿cuánto lo creen? aquí hay que creerlo, aquí no, es que no ve acá, es que no andas por vista, andas por fe, yo ando por fe, alabado sea el Señor, hermano, el cristiano no anda por la vista, aunque muchos andan por la vista, fíjese, pero usted anda por fe, amén, amén, o no, amén, usted dice, yo mañana voy a ir a predicar, aventó el anzuelo de la fe, y dijo, voy a ir, y ¿quién le dijo que el carro le va a arrancar? ¿quién le dijo que el carro no se le va a ponchar? ¿quién le dijo? Ah, pero como su fe, no le impide eso, ¿verdad? Dice, yo mañana voy a ir a trabajar, amén, por eso hermano, necesitamos hombres como Felipe, y vamos al versículo 9, ponga el rojo, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, aleluya, fíjese hermano, en este versículo del 9, hasta el 13, vemos a un Felipe que creyó, amén, o no, amén, creyó, a mí lo que me impresiona, fíjese, que un Felipe, a mí, el mago, perdón, Simón, perdón, si me equivoqué, Felipe, Simón creyó, ¿verdad? Y no sólo creyó, sino que se bautizó, y no sólo se bautizó, sino era discípulo el que estaba predicando ahí, y mire cómo andaba su corazón, ¿dónde estaba su corazón de Simón? ¿dónde estaba? En el dinero, porque él ya había experimentado la magia, él, Simón, era un hechicero, usaba la brujería, usted sabe que en el mundo secular se usa mucho la brujería, usted sabe, se leen la mano, este, dice, bueno, te voy a leer la mano, a ver qué futuro te espera, y dígase, hay gente que pagas miles de dólares para que le lea la mano, qué tremendo, y le dice, mira, es que me siento como que me están haciendo brujería, y empiezas a buscar una carta, te leen el futuro, y la mano, yo no sé si usted conocerá de una persona por ahí, que dice, bueno, yo creo que me están haciendo brujería, y van, y dice, mira, si te están haciendo un muñeco allá en el estado de Guerrero, no, cuando usted tiene a Cristo, ni el muñeco, ni la brujería, entra, porque usted está protegido con el poder de Dios, alguien puede alabar a Dios, no, hermano, la brujería no nos llega a nosotros, pero Simón, el mago, ya le dije, hoy el mundo está así, en la televisión, la gente dice, ay, qué va a pasar para noviembre, qué va a pasar para diciembre, y llaman a la mejor cítica, la mejor mago, el mejor mago, el mejor brujo, y dice, a ver, lénos la tarta, y te dice, mire, y viene una piedra a la tierra, y ya todas las noticias, viene una piedra a la tierra, y nos va a impactar, no cuánto tiempo están diciendo, y no impacta, Dios tiene cuidado de sus hijos, la tierra no se va a destruir con una piedra, jamás, la Biblia no lo dice así, van a venir terremotos, van a venir temblores, hermano, pero antes de que esta tierra sea exterminada, los hijos de Dios volaremos, a cuántos alegran por eso, mi alma volará, dice el cantito, mi alma volará con Cristo, la gente está en el mundo, está temerosa, no me diga que usted anda temeroso, hermano, como humanos quizás nos puede entrar, pero confiemos en el Señor, amén, que ya sabía aquello que dijeron que en diciembre va a ser un terremoto, y pasa, y nada pasa, hermano, ¿verdad? todo mentira, pero lo que dice la Biblia aquí, ¿se cumple o no se cumple? la Biblia se cumple, aún si a mí me dicen, miren, mañana se va a acabar el mundo, yo sigo igual, guardándome para el Señor, se acabe o no se acabe, pero yo quiero irme con Cristo, amén, la gente le entra temor, hermano, todo eso es mentira, la brujería, la hechicería, que te van a leer la mano, que te van a leer la carta, te van a leer tu futuro, y de que vente, mire, díganme sí o no, los que un día, quizás fueron y el Señor reprende ese espíritu del diablo, te decían, vente la primera vez, y aquí te voy a enseñar la foto, iba, y no se lo enseñaban, ven para aquí quince días, pero déjame tres mil dólares o tres mil pesos, como ya la dejaron ahí picadito, picadito, ¿quién será? no será mi suegra, no será mi suegra, no será mi cuñada, no será ella, y luego vas, y no te dicen, ¿por qué? charlatanes, mentirosos, pero usted ya no necesitamos ni a ellos, ¿sabe qué le recomiendo? venga Cristo, aleluya, venga Cristo, Él sea el mejor, que nos puede ayudar, oye, me siento triste, me siento atribulada, siento como que mi cuerpo me duele, mire, ahí está oración, los martes, ¿por qué no viene? Allá va a pagar tres mil y aquí ni le cobramos, pero alabia a Dios, mire hermano, aquí es gratis, hasta si quiere writing, hermano, va por usted allá, hasta paga su nube, ¿cómo está la gente, verdad? ¿cómo está la gente? digo cómo está, porque yo no me incluyo en él, yo tengo a Cristo, se dice, mire, si te está yendo en el amor, y quieres la media, el medio limón, yo le llamo limón, porque cuando vas a la brujería, te abrias, y dice, mira, si te va mal en el amor, vente aquí, y dime cómo lo quieres, lo quieres güero, lo quieres rubio, lo quieres hermoso, lo quieres alto, hasta te dice, pídalo, y ahí está la gente pagando, pagando, y mire, si vienes a Cristo, entonces la mente te dice, dame tu corazón, hijo mío, y camina por mis caminos, y yo te voy a bendecir, y tú, si tú me buscas, lo demás va a venir añadido, mire, cuánto se alegran por eso, no necesitamos pagar, él nos está hablando y dice, venga a mí, pero la gente que, la gente va allá, ¿por qué? porque están hermanos en un mundo errado, pero vino Cristo a dar vida a su nombre, ahora, ¿cómo vamos a, cómo esa gente va a conocer? necesitamos Felipe, por eso le digo, Felipe es usted, hermano, Felipe soy yo, sigamos predicando, oye, que la gente no quiere, oh, pero la gente un día va a reconocer, en el trabajo predique, en la, en la, en la, no me quieras creando, predique a Cristo, amén, predique a Cristo, mire, ahora, este, este Simón, vaya el, salto es el versículo 12, vamos a leer el 12, mire lo que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice, qué dice ahí? se bautizaban hombres y mujeres, se bautizaban hombres y mujeres, el versículo 13, también creyó Simón, mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba tónito, dice, oye, acuérdese que Felipe, allá también, usaba la brujería, hacía cosas, ¿verdad? y los tenía tan espantan, tan encantados, ya le dije, porque el diablo es real, claro, no lo podemos negar, sabe ciertas cosas, y hay gente, por ejemplo, brujos, que sacrifican algo para que, pues tengan un pacto diabólico, hemos escuchado testimonios, sí o no, que han matado hasta niños, han chupado, han ido a los pantiones, a sacar hueces de una persona, y se roban el cuerpo de una persona, para hacer brujería, que terrible, todo eso se vive allá afuera, claro, se vive allá afuera, y Simón, él lo miró, y lo hizo, dijo, oye, pero si aquí le ponen mano, se cae, pues yo también quiero eso, quiero, mire hermano, hay gente en las congregaciones, que se bautizaron, miembros de la congregación, siguen como Simón, bueno, su nombre, no quieren dejar el Simón viejo, a su nombre, no quieren dejar el Simón viejo, hermano, es tiempo de que lo dejemos, pastor, pero yo no fui brujo, no, pero antes eras tremenda, pero y sigue siendo tremendo, fíjate, si o no, mire hermano, todos hemos tenido una experiencia hermosa con el Señor, amén, amén, o no, amén, yo y usted lo hemos tenido, siempre, siempre lo he dicho yo, y siempre lo testifico, cuando, cuando un familiar, un amigo, conocido mío, le testifico, mis propios hermanos, mi hermano Álvaro Apolinar, los que me conocieron como era, ellos saben como era, hermano, hoy, bueno, ya nos envernecimos más, antes era flaquillo, yo le he dicho, yo tenía demonios, legiones, era flaquito, pero tenía una fuerza terrible, hermano, terrible, me peleaba y no tenía miedo, un día, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, en una detención, allá en Richardson, Texas, ahí, por la calle Belén, hay una detención, ahí, ahí el Señor se apiadó de mí, a mí me iban a condenar para diez años, amén, me iban a condenar, pero ahí en esa cárcel, se lo he dicho muchas veces, empecé a analizar mi vida, un joven de diecinueve años, hermano, un muchachillo, ahí en esa cárcel está un Simón, que no había sido brujo, que no había estudiado la magia, pero estaba practicando otras cosas, practicaba muchas cosas que eran pecado ante Dios, a su nombre, hermano, ahí fue que Dios, hermano, tuvo misericordia de mí, diecinueve, casi para llegar a los veinte, me puse a reflexionar, mi hermano, Álvaro Cabrera, fue un abogado y dijo, quiero sacar a mi hermano, el abogado le dijo, no puede salir, porque lo que ellos hicieron, está penado por diez años, mi otro hermano, lo mismo, buscamos amigos, no pudieron hacer nada, yo me había resignado, dije, aquí lo voy a pasar, aquí lo voy a cumplir, y me, pero antes de resignarme tanto, me acordé que había un diez real, un diez verdadero, un diez que, hermano, así como Felipe predicó, un día un Felipe me predicó, le pregunto, Dios es real o no es real, entonces dicen en mi rancho, ¿por qué se agüita? A ver, aquí lo confronta, ¿por qué se va, hermano? ¡Aguante! Dios nos va a sacar o no nos va a sacar, claro, hermano, que no siento ganas de orar, ay hermano, a todos, a veces a todos nos pasa, échase un buen baño con agua fría y usted, puche, ándale, 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 vamos, si no quiere levantar, cállale del piecito, ándale, vamos, si quiere pasar mirando televisión, no le digo rompe, la va y empeñala y luego la saca, pero póngase a hacer algo para Dios, algo que le beneficie a su nombre, no era Simón, usted antes un mago, quizá era un borrachón, hermano, se acababa un cien, un timbonzón que tenía y nada le pasaba, era un quizás, con su esposa, era un machista, no la dejaban ir a la tienda y andaba celándolo, celándola, y así hay hombra, fíjese, hermano, oye, hermano, déjela respirar, le digo, porque estos mensajes están saliendo a muchas radios, y hay un celoso, me lo dice, aquí usted, no, no se le ve, me va a escuchar, hay un hombre, díjese, que le revisen el teléfono a la mujer, ¿a quién le mandaste este texto? ¿a quién le diste un like? y ahí hay un mano investigando tremendo, hermano, acuérdese, ¿verdad?, que usted no fue brujo, pero ¿por qué sigue haciendo esas cosas? entonces, ahora ya viviendo a Cristo, ¿por qué le sigue haciendo? ¿alguien está aquí, el Señor le está hablando? ¿por qué la revisa? y a ver, y diría, Simón, se bautizó, por eso le dije, en las iglesias hay muchos simones, bautizados, o sirviendo al Señor, pero celosos, hijo de hermano, Simón andaba con Felipe, andaban predicando, y andaba, y quería hacer lo mismo, por eso, usted viniendo al Señor ya no puede hacer lo mismo, hermano, ya no, ya el Simón viejo quedó allá afuera, amén o no, amén, le dije, hay, hay, así hay, hay hombres en las congregaciones, a ver, ¿y quién tiene en tu Facebook? ¿Quién es él? El hermano Rafael Mojica, a ver, ¿qué estás conversando? Híjole, hermano, qué órgano, o viceversa, hay mujeres así, fíjese, hay mujeres que se imaginan otra mujer con el, y no es nada, es la idea que traen tantos celos enfermizos, dice la mujer, anoche te escuché hablando por teléfono, ¿con quién estabas? Estaba dormido hablando solo, pero como es tan celoso, pero celosa, se imagina, ay, Dios me está, ah, verdad que Dios nos habla, hermanos, quizá, pero mira, aquí puede haber uno, fíjese, o que me está escuchando, y que dice la hermana, denle pastor, denle más, denle más, y dice el hermano, la hermana, yo, yo, pórale, pórale, pórale pastor, porque yo venía que me hablaba, pues el Señor te está hablando como la ve, su nombre, alguien puede alabar a Dios, denle fuerte el aplauso al Señor, Simón, por eso le conociendo el corazón de Simón, me lo está, conociendo el corazón de Simón, ¿cómo era el corazón de Simón? Entre la gente, aparentaba una cosa, ¿sí o no? Gracias, pero, con su familia, era otra cosa, hermano, ya dejemos el Simón viejo, hermanita, a ver, hermanita, dice la hermanita, yo no soy, yo nunca fui bruja, pero era tremenda, hermano, tremenda, ¿sí o no? Era pleitista, gritalono, gritalona, no, ¿sí o no? Pero el Señor nos quitó el Simón viejo, ¿sí o no? Y ahora, mira, está el Simón nuevo a su nombre, vamos, pues, para concluir, estamos entendiendo, ¿verdad? El corazón de Simón, ese es, ahora, el segundo punto, y terminamos, conociendo ahora tu corazón, conociendo tu corazón, váyase por a ver el 14, y vamos a leer algunos versículos del 14, en adelante, usted sígueme, por favor, si, ahí donde estamos nada más, salpese al 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a quién? Ayuda, refuerzo, a Pedro, y a Juan, en el versículo 15, los que habían venido, oraron, y por ellos, para que recibían el Espíritu Santo, 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús, porque los judíos no conocían, no conocían, usted sabe esa historia, entonces les imponían las manos, que dice, mira, ahí póngale mucho ojo, entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu, ¿verdad? Cuando vio, aquí le dije, cuando vio Simón, que por la imposición de manos, ¿de quiénes? De los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué? Hermano, vive, y ya andaba con Felipe, ya andaba con ellos, y saca, es que, yo quiero ese poder, fíjese, y el poder de Dios no se compra, es gratis, es gratis, ¿cuánto se alegra? Hermano, ¿quieren poder? Aquí está el altar, bueno, ahorita espérense, otro día, el martes, amén, ¿quiere poder? De la oración, el martes a las siete de la tarde, aquí llevo yo, mira, esperando a los que quieren poder, que si no se ande quejando, hermano, como que en las iglesias no hay poder, pues nunca lo ve en la oración, ¿cómo va a querer poder? Su nombre, hermano, este martes no gozamos, yo sentí una bendición hermosa, el grupo de hermanos, ¿se gozó o no se gozó? Yo sentí algo hermoso, hermano, dice que Felipe andaba con, andaba predicando, pero le llamaron a Juan, y Simón, miraba, como imponían las manos, y se recibía el Espíritu, dijo él, ¿sabe qué? Yo quiero ese poder, y ya andaba con en ello, bautizado, por eso le digo y vuelvo, en las iglesias hay muchos felipes y felipas, que predican la palabra, para que los Simones se arrepientan, amén, pero también hay muchos Simones, que solamente no quieren dejar lo que están haciendo, les contaba de lo que el Señor hizo conmigo, en la cárcel, cuando yo empecé a analizar mi vida, mi 19, 20 años, un 26 de marzo, que ahí yo, y yo dije, hice muchas cosas, ahí lloré, fíjense, ahí lloré, yo no sé quién ha estado en la cárcel, ¿han llorado o no han llorado? El que no llora, hermano, es porque no tiene sentimientos, amén, ahí yo dije, no, yo, yo, la, en México hay una palabra, en Guerrero, la regué, y si, ya, fallé mucho, pero ahí hay un joven, un hijo del pastor Everardo Jaimes, Alfredo Jaimes, llegó ahí, y él, me llevaron a la cárcel, él fue el que me habló de Cristo ahí, yo ya sabía, poquito, y fue ahí, donde aquel Simón, que practicaba el pecado, mucho, 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 porque todavía a veces cerramos, amén, cometemos pecado en ocasiones, pero luego tenemos para con el Padre, a su nombre, entonces, ahí fue ahí, hermano, yo hablé con él, fíjense, le dije al Señor, no dije ni Diosito, porque si algo tenemos, cuando estamos en aprieto, pedimos a ver, ¿sí o no? Ay, hermano, mire, estás en una cama, te haces bien santo, te haces bien santa, ¿sí o no? Estás en un problema, y hermano, andamos volando, que eso es normal, porque nos guardamos para el Señor, que haciendo yo éramos siempre, fíjense, bueno, en esa cárcel, yo le dije, Diosito, el muchacho me habló, el hijo del pastor Everardo, me habló, y yo quiero, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir por el resto de mi vida, y fíjense que el Señor me sacó, y aquí estoy a su nombre, le pregunto, si allá sucedían milagros, hoy siguen sucediendo, hermanos, y Dios lo quiere hacer en tu familia, en tu vida personalmente, en tu hijo, alguien me estará escuchando, que necesito un milagro, y yo le dice, Dios, yo sigo haciendo milagros, y era impresionante, lo que más me impresionó, fíjense, lo que más me impresionó, cuando yo me caí, llorando, yo miré una luz así, que atravesó aquí, y empecé a llorar como niño, llore, 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 sentí que fui liberado ahí, fíjense, por eso yo tenía demonios, no hombre, que a mí alguien me dijera algo, nos trompeábamos, hermano, que era blaquito, nos trompeábamos, vengo a Cristo, cuando salí de aquella detención, yo caminaba a Ciro, hermano, así le voy a mover el árbol, a Ciro, nadie me podía hacer nada, pues, trabajaba en Guala, me creía el dueño, no era nada, vine a Cristo, hermano, salí de la cárcel, estaba danzando, corriendo, y ya, miren, lo que más me impresiona, que cuando llegué yo, eso por eso es que mis hermanos creyeron en ese cambio, de que Dios es real, y si me ven ellos saben que no estoy mintiendo, hoy hay testimonios que se testificaron que son mentiras, pero hoy no podemos testificar mentiras, porque se está grabando, aleluya, eso es bueno ahora, verdad, cuando llego a esa tienda a Walmart, llegué yo, hermano, sin bañarme, hermano, mi pelo siempre ha sido parado, bien breñudo, yo llegué ahí, cuando me ve el manager, me dice, porque todos sabían que era tremendo, ya me habían encarcelado, y entré a Walmart, mi hermano era el encargado, estábamos descargando, estaban descargando la troca, la línea, entré yo a la tienda, porque Dios no te da nuestro trabajo todavía, y me ve mi hermano, y dice, ah, ¿y quién te sacó? le dije, Dios, me sacó ahora, soy hermano, aleluya, joder, hermano, yo no sabía, San Juan 3,16, pero sí, mi alma ya estaba alabando a su creador, algo había pasado a su nombre, alguien puede alabar a Dios, hermano, por eso le digo, en los trabajos no necesita saber mucho, si va empezando, testifique con su testimonio, es la que se me armó, hermano, pero mire, hemos perseverado, gracias a Dios, termino, ya le dije, antes no era Simón, verdad, pero el Señor lo ha cambiado a usted, terminamos acá, lea por favor el versículo, el versículo este, 19, diciendo, dame también a mí este poder, para cual, para que cualquiera que quien yo impusiera las manos, reciba el espíritu, entonces Pedro, necesitamos Pedro, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con quién, con qué, con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de, ahí está, como era el corazón de, de Simón, no era recto, hermano, se acuerdan ustedes allá, ahí mismo en Hechos, de cuando la iglesia estaba unánime, verdad, se han leído, cuando dice que vendían sus heredades, y traían las, lo que ellos vendían, y le daban al encargado, y el encargado lo esparcía, los necesitados, si no lo han leído, de Zafira y Ananía, si no lo han leído, verdad, dice ahí, que la iglesia era unida, pero ellos dice que su corazón estaba engañado, hermano, ya le dije, podría estar en una iglesia, pero cómo está su corazón, esa es la pregunta, ya miramos el corazón de Simón, cómo era, malo, que le gustaba el dinero, si o no, le gustaba el dinero, por eso hermano, fíjese, por eso es que con mucho respeto, lo digo aquí, si usted lo hace, tenga mucho cuidado, yo no creo en las tandas, hermano, vamos a hacer una tanda, a ver, se huele el dinero, y a quién le van a cobrar, me pasó una vez, fíjese, una vez, una hermanita vino y me reclamó, pastor, yo hice una tanda con uno de las iglesias, ¿cuántas veces veniste y me dices permiso?, de que si vayase, por favor, a verle sus cosas, allá en eso no me meto, necesitamos Pedro que le diga la verdad, que hay pobrecita hermanita, no hay que decirle la verdad como es, ¿sí o no?, aleluya, Pedro le dijo la verdad, le dijo, tu corazón está malo, está enfermo, y mire, póngale ojo, cuando un hombre de Dios, hombre de Dios habla, hay que tener cuidado, hay que hombre y mujer de Dios, ¿sí o no?, así usted le puedan venir, y usted quiera hablar palabras, y desbocarse, tenga mucho cuidado, no hable, porque usted tiene bendición, o puede maldecir también, a su nombre, eso es verdad, siga leyendo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios, ¿el Señor da oportunidades, sí o no?, ¿qué le dijo?, arrepiéntete, oh hermanos, arrepiéntete, pues tú de esta tu maldad, y rega a Dios, quizá te sea perdonado, ¿el pensamiento de dónde?, ¿de dónde salen los pensamientos hermano?, eso lo vamos a ver, estamos viendo la serie de los vasos, ¿dónde salen los pensamientos?, ¿de dónde hermano?, de aquí sale todo, de aquí, aquí está, mi pastor, siempre decía, ¿quieres conocer a una persona?, conoce su corazón, ¿cómo se conoce?, con lo que habla, con lo que habla, hermano, porque el corazón de Simón, estaba amargado, así dice la Biblia, y un corazón amargado, jamás va a hablar bien, usted que me está escuchando, yo que, un ejemplo, hoy tenemos la red de comunicación, ¿sí o no?, cuidado con lo que publica, cuidado, porque con lo que publica, a veces, así está nuestro corazón, publique, palabra de Dios, publique, Cristo viene, publique, que ande evangelizando, eso no, pero nunca ande publicando, hoy me peleé con el pastor, ¿cómo está tu corazón?, amargado, resentido, Simona, si estaba, amén, amén, o no, amén, póngase de pie, hermano, tu corazón debe estar puro, limpio, Señor Jesús.